¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Parece que ahora sí tomaron al toro por los cuernos, me refiero claro a las autoridades federales quienes a finales de enero enviaron a cerca de mil elementos de las siete divisiones de la Policía Federal para realizar distintos trabajos de inteligencia y seguridad en Quintana Roo, específicamente en la zona norte, esto como parte del operativo Escudo Titán y de acuerdo con sus datos pareciera que ahora sí están dando resultados. Es necesario insistir en que en todo el 2017 y lo que llevamos del 2018 ha sido un verdadero dolor de cabeza para los cancunenses y playenses pues las constantes actividades del crimen organizado y las alarmantes cifras en cuanto a muertes violentas se refiere, se han disparado apenas el domingo 11 de marzo, es decir, solamente 42 días después del arribo de los gendarmes a Quintana Roo, Manelich Castilla Cravioto, comisionado general de la Policía Federal, dio a conocer los resultados obtenidos hasta el momento y además aprovechó para anunciar que para Semana Santa el Gobierno de la República implementará una serie de acciones en el Estado en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como con las autoridades estatales y municipales. Entre estas acciones, dijo, extenderán su despliegue policíaco priorizando la atención en lugares con mayor concentración de turistas y recordó que con un estado de fuerza de 900 elementos de las siete divisiones de la Policía Federal, 195 unidades y binomios caninos, se ha fortalecido la vigilancia en la red carretera y en los tres aeropuertos del estado, Cozumel, Cancún y Chetumal, a través de personal de la División de Seguridad Regional. Por otro lado, elementos de la gendarmería incrementarán su presencia en la zona hotelera y discotecas de Cancún y Puerto Morelos, mientras que elementos de la División de Fuerzas Federales apoyarán en tareas de patrullaje en Playa del Carmen y en las zonas habitacionales, principalmente en el municipio de Benito Juárez, donde desde luego la inseguridad se ha incrementado. Castilla Cravioto dijo que en coordinación con autoridades federales y estatales, la Policía Federal también participa en tareas de inteligencia y ciberseguridad para prevenir delitos como el tráfico de drogas o la trata de personas. Realizarán revisiones y vigilancia al interior de los transbordadores en las zonas de carga, salas de espera, así como en los distintos puntos de abordaje y descenso, a fin de brindar seguridad a los usuarios con binomios caninos adiestrados en la detección de armas de fuego, explosivos y narcóticos, quienes se mantienen atentos principalmente en los puntos de mayor afluencia de paseantes. Y es que aclaró que Quintana Roo recibe al año alrededor de 19 millones de turistas, es decir, 50% internacionales, convirtiendo a la región como el destino turístico más importante de Latinoamérica, por lo que evidentemente para el gobierno de la República es muy importante garantizar la seguridad de los habitantes y la de los paseantes. Sobre los resultados de los elementos federales, el comisionado informó que del 29 de enero a la fecha la Policía Federal detuvo a más de 70 personas por diversos delitos, entre ellos gente con órdenes de aprehensión vigentes, incluyendo un funcionario municipal. Además, rescataron a cuatro mujeres víctimas de trata de personas. Lograron sacar de las calles 11 armas de fuego, algunas de alto calibre, aseguraron 243 cartuchos útiles de diversos calibres y recuperaron 35 vehículos con reporte de robo. También decomisaron más de 39 kilogramos de marihuana y diversas dosis de cocaína, cristal y éxtasis, además del aseguramiento de mil litros de combustible robados, entre otras acciones. Bien, parece que esta vez no vinieron a vacacionar, como se ha señalado en otros momentos, y aunque el crimen organizado sigue operando en gran parte de la geografía estatal, y para eso también existen las estadísticas, con más de 75 ejecutados solamente en Cancún en dos meses y medio. En esta ocasión confiaremos que entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno logren disminuir los elevados índices de inseguridad y violencia que nos han golpeado desde hace varios meses. Hasta la próxima.